Consentirte, chibolón, un chipote, una palabra que no queremos ver cerca, que le huele un chombo, un sopiloto, cuando alguien le dice hasta el cuchul, es de llegar al límite, aquí diríamos una mala palabra, me tienes hasta la, me tienes hasta el cuchul, es de llegar al límite, bueno, luego le sigo diciendo otras palabras.